...cancha. Rosario Central, en el arco Lanari, 2, Cafaro Russo, 3, Pedernera, 4, Díaz, 5, Cornaglia, 6, Pausa, 7, Escudero, 8, Gasparini, 9, Lancitei, 10, Palma, 11, Caloni. Dirige técnicamente a Rosario Central el señor Ángel... ...Tulio Sof. Sof, ¿cómo le va a jugar Rosario Central hoy a Temperley? Bueno, como siempre, Central, con esa mentalidad que tiene, y bueno, no puede cambiar en último partido, dentro de su fútbol, con la máxima responsabilidad y seriedad. Y por supuesto que, pensando en el arco enfrente, buscando el triunfo, sabiendo que es un partido muy difícil, también va a tomar algunos recaudos defensivos, y bueno, va a tratar de hacer lo que hace Rosario Central en todos los partidos, siendo acá local, acá visitante o de local, es lo mismo. Allí aparece Temperley, aliento sostenido para el equipo local, una esperanza celeste para escaparle al descenso. Temperley, en el arco, Puente Dura, número 2, Ruiz, número 3, Carrizo, número 4, Pavón, número 5, Marioni, número 6, Tanucci, número 7, Matusik, número 8, Aguilar, número 9, Dabroski, 10, Dalalíbera, 11, Barrela, técnicamente, dirige al señor Rodolfo Mota. Rodolfo Mota, ¿cómo le va a jugar Temperley a Rosario Central? Bueno, Temperley va a salir a ganar el partido del minuto 1, como lo hizo siempre, como lo hizo en otras canchas, y lo vamos a apretar y a salir a buscar resultados, empieza el partido. Lanzidei para Gasparini, se inició el partido, atrás para Palma, avanza Central, sale la marca Dallalíbera, hubo interacción, Dallalíbera fue muy fuerte, lo cuerpeó, y estiro libre para Rosario Central. Palma, cabezazo de Galoni, entra Lanzidei con posibilidades, no puede acomodarse, un rechazo va a tirar, escudió, lo tiró, desviado, buena oportunidad para Rosario Central, pero se me ocurre que había posición adelantada, no, hizo seguir el juez. Aquí hubo dudas entre los defensores de Tempra, y una pelota arriba, Tanucci, que cabecea hacia la derecha, no alcanza, precisamente Carrizo le entra de frente, escudero al balón, no lo alcanza a dar de lleno, una pelota que se abre, un poco lejos del palo izquierdo de Puentedura, una brillantísima oportunidad para Rosario Central, ante la falla defensiva de Temperley. Capesía Cornaglia, trata de llevársela a Marioni, le hizo el túnel a Escudero, para dar la libera, como viene para Matusik, ubicado sobre la izquierda, a la derecha va Labroski, va cubriendo ocupar al ruso, lo supera, va a venir el centro, Lanari, ante la presencia de Labroski, completa pernera. Allí está Galoni, viene la réplica de Rosario Central. Galoni, no se anima a salirle a marcar pavón, el rechazo de Tanucci, surge Gasparini, ante Marioni, al pique de Díaz, atención, Celio Puentedura. Cuando le cruza la posición de los volantes, Central lo confunde a Temperley, de todas maneras, es obvio que cuando uno va al ataque, el otro encuentra espacio para la réplica. Aguilar sobre Gasparini. Trata de llevarse a Matusik ante Pedernera, rúfaro ruso, Palma, Galonia de izquierda, sigue Palma, sigue Palma, jugada personal, brillante, la adelantó demasiado, Puentedura. Bien, Palma. Cuando le cruza la posición de los volantes, que probablemente lo complica a Temperley Central, Palma dieron ahora por la izquierda, las palimitas van a traitar también. Se la lleva ante Hernán Díaz, se la va a cruzar Bausa. Bausa al piso lateral. Barrela, para darle a Líbera, no le pudo dar bien a esa pelota, que podría haberle traído complicaciones a Central. Lo sorprendió distraído a Palma, de espaldas al saque lateral, precisamente el envío llega para la Líbera, no le puede dar bien, de esta manera queda fácil para Lanari. Lanari, Aguilar y Palma, se la lleva al de Central. Sigue Palma, Palma, lo cruzó Ruiz, infracción, y va a ser amonestado Ruiz, número dos, de Temperley. Bausa, va al área, eh. Tirará al arco. Díaz por la derecha, Gasparini, alto. Ruiz, da la Líbera por la derecha, cabecido bien hacia adentro, va a intervenir Matusik, la seda sacó Gasparini, con la pierna adelantada ahora, Aguilar, en una jugada peligrosa. Queda en el piso número ocho, Rosario y Central. Y el problema puede ser en la rodilla, y no precisamente, ni en el empeine, ni en la tibia, porque al trabarle la pierna, hizo fuerza con la rodilla. Allí lo llevan hacia los vestuarios a Gasparini. Quién va a ser convenientemente atendido, se prepara el cambio, vamos a ver quién ingresa. Están Ferlatti, Dileo, Toscanelli, Urruti y Argota. Hay un expulsado. Hay un expulsado, atención, Aguilar, me da la sensación que es Aguilar. ¿Qué le debe haber dicho a Espósito? Qué situación rara realmente. Es el número ocho y capitán de Temperley, Aguilar. Y no había amonestación, sino fue la decisión directa del árbitro. Ahí se va hacia los vestuarios. Y está por entrar el número 15, Urruti. ¿Cuál es la indicación que tenés de soft para ingresar? Es la misma, ahí vení como hacía siempre, volantear y jugar de cuarto volante, y llegada por la banda. Gracias. Reemplazo en central por Gasparini, lesionado entonces Urruti con el número 15. Y se fue expulsado Aguilar. Saca de atrás central. Pedernera para Cufaro Russo, combinó con Díaz. A Bausa. Se abre Pedernera por la izquierda. Urruti se vuelca por el sector izquierdo. Más al medio va Galoni. Díaz. Bausa. Con 10 hombres Temperley, Nancy Day, el rechazo de Carrizo. Díaz que recupera a la derecha para Escudero. Marca Carrizo. Defectuosamente hacia atrás el rechazo. Escudero que levanta hacia el área. Va a cabecear Galoni. Lo hace abriendo sobre el sector derecho. Carrizo. Sacó por el costado. Díaz. La devolución de Palma. Díaz que amaga frente a Carrizo. Mandó el centro muy ceñido. La pelota en el travesaño cuando estaba atento a Puente Dura. Tiro de esquina. Se le cerró sorpresivamente el envío a Puente Dura. De todas maneras alcanzó a manotear enviando sobre el travesaño. Está buscando la posición la gente de Temperley en la cancha. Palma va a hacer efectivo el tiro desde la esquina. Ya viene. Cabezazo de Bausa frente al arco. No le pudo dar de lleno. Puente Dura retuvo. Entre la cabeza y el brazo que después toca la pelota al deslizarse la misma. Se pierde Bausa. Al no poder conectar precisamente con claridad. Con el envío desde la derecha ante la duda de los defensores de Temperley. Se pierde el gol central. Para Marca Pedernera. Al medio. Da la libera. Trataba de irse. Cornaglia en la marca. Se la quitó limpiamente. Urruti. Avanza central ahora. Se va colocando Galoni. Pase corto. Lo puede quitar Marioni. Galoni. La pide Hernández. Vamos a ver si cambia de frente. Está reclamando el pase. Va para Palma. Seguramente arrancará hacia el arco. Palma. La tocó para Escudero. Un taco de Urruti. Entre Escudero. Puede ser. Se dio Puente Dura. Se quedó con la pelota del arquero. Angustiosa situación. Frente a la valla de Temperley. Luego de bonita maniobra de central. Ya hablábamos de Palma. Y Palma es precisamente la pieza fundamental del ataque de central. Metió un pase como con la mano. Entró Escudero por un lado. Lanzidei por el otro. Y exacto. Justo. Preciso. El arquero. Abajo. Consigue tapar. Malamarca Urruti. Se la lleva de la libra. FAU. Va a tirar Ruiz desde la derecha. Ruiz. Carga a Dabroski. Atención. Dabroski no puede rechazarla a Nari. Cabezazo de Barrera. Cabezazo de Dabroski. ¡Gol! ¡Gol de Temperley! ¡Gol de Temperley! Dabroski conectó el cabezazo previo de Barrera. Temperley 1. Rosario central 0. 44 minutos de la primera parte. Una jugada a un centro a la derecha de Ruiz. La alcanza a peinar Barrera para el medio. Y a mí me queda justo para tirar la desmoquizada. Cabezazo devuelto a medias. Cabezazo devuelto a medias. Barrera que envía otra vez de cabeza en el camino. Bueno, elevándose Dabroski sacando provecho de una de sus mejores cualidades. Cabecea por arriba del cuerpo del arquero y de los defensores que justo casi en la raya trataron inútilmente de evitar la caída. Pelota casi llovida. Cabezazo de Dabroski por arriba. Y Temperley que se pone en ventaja por un tanto contra cero. Estamos en el descanso del primer tiempo. Gana Temperley 1 a 0. Vamos a ver Dabroski, el autor del tanto. A su lado da la libera de gran comportamiento en la primera parte. Dabroski da la libera. Atrás, dejo pasar Tanucci, Ruiz. Puente dura. Díaz. Intenta cabecear Cornaglia. Rechazo de Marioni, rebote Cornaglia nuevamente. Otra vez para la ansiedad y pelota que va para el juguero. Salió Puente dura, tiró. Salvó al arquero, insiste Palma. Le emboquillaba la tensión. Travesaño tira a la ansiedad. Rebote en Tanucci. Se salva angustiosamente Temperley. No lo puede creer la ansiedad. Se toma la cabeza con ambas manos. Buena jugada de ataque por parte de Central. Una pelota que no supo ser despejada por los jugadores de Temperley. Y a poco estuvo de alcanzar la igualdad. A la mitad de la cancha rechazó Cornaglia. Hace lo propio Tanucci. Barrela. Interviene Díaz. Rechazó bien Palma. Atención. Se va la ansiedad y la ansiedad y puede ser el empate. La ansiedad y rebote. Rechazo de Pavón. Insiste la ansiedad y otro rebote más. No desaparece el peligro. Pausa. La toca Díaz antes. Va para Escudero. Insiste Rosario Central. Fueca. Rizo al piso lateral. Una falta previa. Y otra vez vuelve a salvarse Temperley. Y otra vez vuelve a salvarse Temperley. Muy metido adentro de su propio terreno. Desorganizado posicionalmente. Rosario Central totalmente en ataque. Tocando con mayor precisión la pelota. Aprovechando algunos titubeos de la defensa de Temperley. Y estuvo otra vez merodeando con gran peligro frente a Puentedura. Galoni toca Bausa. Marioni que recupera para Temperley. A la derecha. Da la libera. Para la marca Pedernera. Pica Pavón. Se va como puntero. Lo va cerrando Pedernera. También Cufaro Russo. Se quedó con la pelota Pedernera. El juez hace seguir. No hubo infracción. Dice. Lanari para Palma. Para la marca Barrela. Gornaglia. A la derecha. Díaz. Se ubica Escudero. Hacia él va el pase. Escudero al medio. Cambió de frente. Palma. Pedernera. Dentro. Atención. Lansidei que no puede tirar. Díaz. La toca para Lansidei. Por poco. Lansidei no conecta ese envío. Otra vez entrar adentro del área de Temperley. Como consecuencia de un mejor desplazamiento de sus hombres. Con mayor confianza. Con mayor prolijidad en el manejo de la pelota. Y aprovechando bien los costados. Dabroski. Vente a la marca de Bausa. Que atrás alcanza a tocar. Díaz. Avanza otra vez Rosario Central en busca del empate. Va superando la acción de Marioni. Surge Tanucci. Hubo falta. Indica el señor Espósito. Contra Lansidei. Y quedó en el piso también Díaz. Tiro libre. Que va a ejecutar Palma. 16 minutos. Segundo tiempo. Gana Temperley 1 a 0. Bausa. Cufaro. Ruso. Galoni. Todos con ánimo de cabecear. El centro. Cabecea Galoni. Rebote. Bausa. Atención Cufaro. Ruso se entretuvo. Escudero. Se acomoda. Centro. Rebote en Ruiz. Penal. Penal favorable a Rosario Central. Penal favorable a Rosario Central. En un fallo de Carlos Espósito que seguramente va a dejar la duda sembrada en el aire. Va a tirar Palma. Muy discutido el fallo de Carlos Espósito. Va a tirar Palma para Rosario Central. Se me hagan zapado Puente Dura. Suena el siluato. Toma carrera Palma. Mira ya. Gol. Gol. De Rosario Central. Palma a la derecha de Puente Dura. Temperley 1. Rosario Central 1. 17 minutos 30 segundos de esta segunda parte. Me estaba un poco nervioso cuando partí el penal porque pienso que se jugaba el campeonato, ¿no? Y por suerte lo pude hacer y dedicarle este campeonato a toda esta gente maravillosa de Rosario, ¿no? Con calma, con tranquilidad, Palma llega a la pelota, le pega fuerte, ligeramente cruzada cerca del palo derecho del arquero Puente Dura, que prácticamente nada tiene que hacer por la rapidez de la maniobra. Ahora, por la velocidad que traía la pelota impulsada por la pierna derecha de Palma. Va a tirar Dala Líbera. Dala Líbera. Rechaza. Bausa. Caballada de Líbera de nuevo. Tocó Tanucci. Va a tirar. Varela tiró. Espectacular. Tapada de Lanari. Era gol. Increíble, le pegó Varela con una violencia y de aire a esa pelota. Y Lanari arrojándose en el aire y un poco hacia atrás alcanza a desviar este balón al córner y se salva a Rosario Central. Ahí se lo llevan al técnico de Temperley, quien ha sufrido un desvanecimiento. Lo sacan en camilla hacia el túnel, hacia el vestuario de Temperley. Momento de conmoción en el estadio. Esperábamos y deseamos que no sea absolutamente nada. Ganando Platensi, empatando Temperley, van a un desempate. Carrizo. Ruiz. Puente Dura. 44 minutos, 30 segundos. Uno a uno. Está por expirar el tiempo reglamentario. Terminó el partido cuando dio la sensación de acuerdo a nuestros cronómetros que faltaba un minuto. Terminó el partido Temperley uno, Rosario Central uno. Y de esta manera, Rosario Central es el campeón de primera división de la temporada 1986-87. Del abismo a la cumbre. En dos años retornó del descenso y conquistó el campeonato de primera división. Enrique Macaya Márquez. Récord para el fútbol argentino. Un equipo que gana el ascenso y gana inmediatamente el campeonato de primera división. Un equipo que gana el ascenso y gana inmediatamente el campeonato de primera división. Y de esta manera, Rosario Central es el campeonato de primera división.